En este video les enseñamos una conversación en guiché. Comencemos. Por ejemplo, ¿cuánto vale la alfombra? Se dice, Joropa, Rahil, Le, Kachlampop. Y, ¿vale veinte la alfombra? Se dice, Jowinak, Rahil, Le, Kachlampop. ¿Cuánto es joropa? Vale es Rahil. La es la, y alfombra es Kachlampop. ¿Vale veinte la alfombra? ¿Vale es Rahil? ¿Vinte es Jowinak? La es la, y alfombra es Kachlampop. Nuevamente, ¿Joropa Rahil, Le, Kachlampop? ¿Jowinak Rahil, Le, Kachlampop? ¿Se les sirvió? Suscríbanse, comenten y dale me gusta a este video. Y recuerden, suscríbanse también en nuestras plataformas de herramientas de traducciones de idiomas mayas y seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Los links de nuestras herramientas de traducciones les dejamos en la descripción y en el primer comentario de este video. Gracias, Matios.